La idea de hoy es firmar un convenio marco entre el INAD y un instituto que hace mucho al tema de la discriminación y a la igualdad a nivel nacional, y esta mutual de la Caja de Servicios Sociales, un ente que hace un tiempo venimos haciendo actividades a servicio de la comunidad, actividades sociales y culturales, y esto es integrar un poco el trabajo de estas dos organizaciones para seguir brindando más servicios y más elementos, tanto en la formación como en la difusión y en la capacitación de lo que significa trabajar en contra de la xenofobia y el racismo. Así que nosotros en esto, la verdad que el INAD nos haya elegido y dado la posibilidad de que trabajemos con ellos en este tipo de actividades, nos alegra, nos reconforta y nos compromete a hacer actividades en función de esto. Así que la verdad que para nosotros es un placer que el INAD se haya fijado en nosotros para hacer este tipo de actividades. La idea es ahora ya en octubre tener algún tipo de actividad concreta, así que eso, el cronograma de actividad y desarrollo lo vamos a ir haciendo a medida, pero bueno, la idea es fundamentalmente y más en torno al cumple 20 años del Instituto Nacional de Discriminación este año. Y bueno, el tema es tratar de hacer distintos elementos en toda la provincia. Seguramente vamos a convocar a todos grupos de mutuales y sindicatos que estamos trabajando juntos para que seguí colaborando en este tema con el INAD en la difusión de esta problemática y de esta cuestión que creo que diariamente nos golpea a través de los medios y nos va diciendo permanentemente que se ha hecho mucho y que todavía falta un montón, porque lamentablemente lo vemos en los medios que ustedes difunden diariamente que hay mucho por hacer todavía en este tema. Así que nosotros seamos una herramienta muy agradecidos al INAD y creemos ya que el mes que viene vamos a empezar con las primeras actividades y se van a extender, ojalá, en todo el tiempo, ¿no? Muy importante que, bueno, primero la humildad de Mariano, ¿no? Porque en realidad con Mariano venimos trabajando ya hace mucho tiempo en estos temas tan importantes que son la gama que tiene el INAD y, bueno, que hoy lo concretemos en este importante convenio creo que nos posibilita trabajar no solamente en el INAD y creo que nos posibilita trabajar no solamente en gallegos, sino con el resto de las mutuales que tiene el interior de la provincia esta prestigiosa institución. Así que solamente agradecerte a Rubén, a Rubén por un lado, a Mariano por otro y a toda la comisión, ¿no? Que podamos llevar adelante esta firma de este convenio tan importante para nosotros también.